Sí, efectivamente, como lo dijimos desde el 16 de julio, noche en la cual personalmente felicité a Maximiliano Pujaro por esta excelente elección de Unidos, el clima con el cual decidimos trabajar era de cordialidad, de unidad, así es nuestro nombre, Unidos, y el encuentro de hoy así lo plantea. Estuvimos quienes conformamos en las pasos de las cuatro listas, pero que a partir de ahora somos una única lista, los 28. Y por supuesto a trabajar como los partidos que lo conformamos estamos acostumbrados, en el territorio, de cara a la gente, estando en cada uno de los departamentos, de las localidades, junto a nuestros dirigentes políticos, hay mucho en juego. Por supuesto que tenemos la confianza y la convicción de que Unidos va a ganar, de que Maximiliano Pujaro va a ser el gobernador, pero él necesita que las cámaras, que la legislatura, que tanto diputados como senadores, estemos allí dándole gobernabilidad, poniendo el hombro con los proyectos que va a necesitar, las leyes, el presupuesto, el diálogo político, los grandes acuerdos de transformación. Bueno, queremos ser la Cámara de Diputados de la transformación, de la esperanza de Santa Fe. Sí, la verdad que tiene mucha representatividad, tiene hombres y mujeres que realmente van a acompañar la transformación que va a venir a la provincia de Santa Fe. Clara García, José Corral, Dionisio Escarpín, Antonio Bonfatti, personas que van a darle mucho a la legislatura, pero fundamentalmente que van a trabajar en la gobernabilidad del próximo gobierno y de la próxima provincia. Vamos a hacer transformaciones importantes, merece y amerita Santa Fe. Hay muchos santafesinos que no están viviendo bien, por eso cada política pública que llevemos adelante, tenemos que tener el respaldo legislativo, y a quienes nos acompañaron, a la lista de gobernador y vice, a mí y a las otras dos fórmulas que tuvo, Unidos para Cambiar Santa Fe, les pedimos que el día 10 de septiembre acompañen a Clara García, a José Corral, para que de esta manera podamos materializar el cambio que va a venir a la provincia de Santa Fe.